Varios efectivos antiincendios intervinieron ayer en un aparatoso incendio desencadenado en el kilómetro 147 de la Nacional 232 en el término municipal de Alcañiz en el que ardieron entre 5 y 10 hectáreas de rastrojos. Las llamas se originaron en torno a las 4 por al parecer una colilla y se consiguieron controlar a última hora de la tarde. Lo más aparatoso fue que el incendio se desencadenó justo al lado de la carretera y por ello fue necesario cortar uno de los carriles para que se pudiese llegar a las llamas. Aunque se sigue investigando todo parece indicar que fue una colilla lanzada desde un vehículo la que originó el incendio que afectó a entre 5 y 10 hectáreas de rastrojos. Nos han avisado de un incendio de cuneta y nos hemos acercado para ver lo que era y al llegar aquí hemos visto que era un poquito más de incendio de cuneta. Como podéis ver se ha quemado bastante parte del matorral. Sí han venido dos cuadrillas pero los primeros 10 minutos hemos estado solos. Teníamos varios frentes a lo largo de todo el perímetro del incendio. Entonces nosotros hemos intentado pararlo por la zona más cercana a lo que es a la carretera. Cuando han venido las otras cuadrillas se han acercado más al interior y han ido frenando por la otra zona. Y ya luego ha venido el helicóptero de la base de Alcoriza y ya ha cogido por lo que es la cola del incendio. Además de los bomberos de Alcañiz y una motobomba en el incendio también intervinieron efectivos de la heli transportada de Alcoriza, la cuadrilla forestal de Valdealgorfa y la de Albalate del Arzobispo. El territorio continúa en alerta por riesgo de incendios ante las elevadas temperaturas de los últimos días.